Y debido a la irresponsabilidad de la sociedad, varios incendios forestales se han presentado en el área rural del municipio de Arauca. El cuerpo de bomberos de Arauca son los encargados de atender estas emergencias. Por las fuertes temperaturas, se han presentado varios incendios forestales en el área rural del municipio de Arauca. Hacen un llamado a los pirómanos para que no prendan fuego a las sabanas. Bueno, efectivamente y afortunadamente, este año, según el reporte que da el comandante de bomberos, hasta el día sábado solamente se habían presentado tres incendios forestales. Según Norberto Marín, coordinador del Comité de Gestión del Riesgo Municipal de Arauca, con la conformación de los comités de vigía forestales, deben de bajar los incendios forestales. Valga esta información para aclarar de que eso se da también basado en que tenemos ya el sábado se terminó con 15 veredas más de la conformación, capacitación y dotación de 15 comités más de vigía forestales. Eso significa que son 15 veredas en las que no debería presentarse un solo incendio forestal ni este año ni en adelante, puesto que la responsabilidad de los integrantes es multiplicar esa información en su familia, en sus habitantes de la vereda y, en fin, toda la comunidad. Eso es lo que requiere. Se capacitó, se conformó los 15 comités, ya teníamos conformados, o sea, lo que quiere decir que llevamos más o menos el 90% de las veredas del municipio de Arauca conformadas y dotadas de comités de vigía forestales. El funcionario manifestó que con la nueva ley y que se está haciendo cumplir el causante de un incendio forestal tiene cárcel. Pues que los incendios forestales tienen que bajar y han estado bajando. La finalidad sería que llegue a cero, puesto que la gente está comprendiendo que los incendios forestales lo uno, lo generamos los seres humanos por indiferencia, por costumbre o por descuido cuando se va para la sabana cualquiera, se va tomando su cervecita, va tomando su agardiente o va fumando un cigarrillo y se le hace muy fácil botar una colilla. Eso ya se está controlando, la gente está tomando conciencia, está viendo de que definitivamente los daños que se generan al suelo, a la capa vegetal son irreversibles, además de toda la contaminación, las enfermedades que generan. Pero aparte de todo eso, es la cuestión jurídica que hoy implica que hoy sí se está haciendo cumplir por intermedio de la ley 1523, por la 778, por el código de policía. Entonces, hoy la comunidad sabe que cualquier persona que puede que sea captada, capturada, infragante, haciendo o con pruebas de que generó un incendio forestal, pues lo mínimo que le va a llevar son tres años de cárcel y depende el resto de cuánto el juez, mediante un perito, vaya y haga la visita, porque si los incendios forestales se generaron en zonas de reserva, en zonas de ríos, riberas de ríos, de caños, de esteros, pues eso complica y agrava mucho más la situación del incendiario. Muchos incendios forestales son producidos por los pirómanos o algunas personas irresponsables que arrojan algunos objetos que producen el incendio. Sí, sí, eso, un incendio forestal, el 95% de las causas son generadas por el hombre, sí, es lo que te venía diciendo. Una persona va tomándose una cervecita y botó la lata, la refracción de los rayos solares multiplica la calor, la energía y obviamente ya es un incendio. Si es una botella, pues más, y si es un fósforo o una colilla de cigarrillo, pues son incendios inevitables. Sí, nosotros tenemos dos problemas. Uno es en esa zona y en la zona de Sinaruco, que ahora está declarada en reserva forestal en Parque Nacional y pues es mucho más complicado, mucho más se le están los ojos puestos en esa zona. Pero también tenemos, por ejemplo, por el lado de los límites con Venezuela, que allá todo el mundo prende candelas sin ninguna importancia. También, pues, el lado colombiano tiene que estar muy presto a atender o a prestar o a pedir la ayuda, porque esa es la otra. Los comités de vigía forestales son para atender con datos de incendio, que si se está saliendo de las manos, llame inmediatamente al Cuerpo de Bomberos y ellos tienen la obligación de ir a atender. Hasta el momento, el Cuerpo de Bomberos solo ha reportado tres incendios forestales de Gran Manitú en las sabanas de Arauca.